¿El DJ nos da el visto bueno? Hola, sí, sí, ya llega. Sube el nivel, sí, el problema es que hace todo el tema de los bindings con... Hola, estoy aquí. ¿Ahora sí, Fran? Vale, bueno, yo creo que si me dirijo así no hace falta que esté muy pendiente de la cuestión. Vamos allá, no sé si la duda, sé que hay gente que tiene un montón de experiencia con Ormode, hay gente que me ha dicho, no lo he usado pero tengo curiosidad por saber, sí, lo de la declaración trimestral con Ormode, me ha encantado. No sé si de los que habéis llegado más recientemente, si habéis usado antes Ormode, os suena, es un poco día uno, como inmersión. Bueno, la idea es, en lugar de soltar así como una chapa en lo que cuento todo, hombre, aquí viene Gaby, Gaby, bienvenido también. Yo aquí como un pequeño guión lo que queremos hacer hoy, Welcome to the Ormode Party. Desde hace un montón, desde hace un montón, montón de tiempo, siempre, Adolfo, venga, a dar una charla de Ormode en el EMAX Madrid, que nos va a molar un montón, y ya un poco por quitarme la espinita, es como, venga, pues ahora que, cuando mandó Jesús la invitación de, estamos buscando talleres, dije, pues, o ahora o nunca. Y la idea es hablar hoy de Ormode, explicar qué es, para qué existe, así como muy brevemente, pero sobre todo verlo en funcionamiento, ¿vale? O sea, verlo, para qué lo usamos, para qué se puede utilizar. Si tenéis dudas, Internet es vuestro amigo, siempre os lo digo. En la página esta de Ormode, donde encontráis la info del proyecto, hay una parte que se llama Work, que es donde hay toda la info que va escribiendo la gente sobre el proyecto, lo veremos también, seguro nos toca buscar algo por el camino, pero es parte del aprendizaje, ¿vale? Bueno, Ormode es un modo de EMAX que está pensado para gestionar listas de tareas y para, básicamente, ayudarnos a organizar información a partir de texto plano. Tiene un formato concreto, que es como en Markdown, siempre se utilizan las típicas almohadillas y aquí en Ormode se utilizan los asteriscos. Los asteriscos van a ser lo que nos ordene y lo que nos permita estructurar los ficheros. Por lo general, casi cualquier paquete de EMAX que encontréis, os va a venir con Ormode instalado, sobre todo para la parte de los que venís con Mac, pero los que venís con Linux también, o sea, tú instalas el Linux EMAX y lo tienes ahí. Si no, veis ahí cómo se instala, MXPackageInstall, tenéis que tener algún repositorio de paquetes de EMAX, funciona, ¿vale? ORG, que justo también es la extensión de los ficheros, ¿vale? Los ficheros de Ormode son .org, cuando abráis un fichero de Ormode, pues os cargará directamente el modo en EMAX. Ormode es enorme, gigante, ¿vale? Aquí vamos a ver una parte porque hay alguien seguro que ha hecho algo que se os ocurra de esto no se puede hacer en un Ormode, seguro que sí, ¿vale? Entonces hay una parte de Org, de Contrip, donde a la gente se le ocurrió todo tipo de cosas, esto vamos a conectarlo con Jira, esto vamos a conectarlo con no sé qué, ¿por qué no tengo gestor de tareas? Lo que pasa es que muchas veces también te encuentras con paquetes que en su momento dices ah, esto seguro que tiene pinta de funcionar y no funciona, ¿vale? Así que muchas veces veo gente que tiene una idea y que se ha quedado ahí en la idea, ¿vale? Así que vamos a verlo esto en mi vida en directo. Una cosa también, creo que hay todo tipo de sistemas operativos por aquí, creo que hay gente con Linux, con Windows, en principio funciona con cualquiera de los sistemas operativos y incluso para móviles hay una aplicación que se llama Mobile ORG que nos permite sincronizar los datos del portátil con los del teléfono, ¿vale? Entonces el único problema es que antes estábamos, antes justo que vengo de McSpace, de aplicaciones que se quedaron en la década pasada, ¿no? En el caso de Mobile ORG es un poco ese rollo, ¿no? La aplicación no está mal, de hecho de vez en cuando surge otra aplicación que hace lo mismo, pero digamos que así como nativa, tenéis aplicación para Android, tenéis aplicación para iOS, van con un fichero que tiene un formato concreto, pero la experiencia usual es un poco... No sé si alguno tiene instalado Mobile ORG, está bien para consultarlo, pero muchas veces te dan ganas más de abrir el fichero a pelo de texto, editar lo que tienes que tocar y listo, ¿vale? Bueno, esto yo creo que lo podéis hacer también al mismo tiempo, o sea, si os apetece escribir algo, os apetece practicar lo que hay en el portátil, pues podéis abrir un fichero .org con Emacs, no sé si Gaby, como bien, Emacs, se lo tiene nominado, pero bueno, nuevo fichero, no sé qué, .tor, vale. Bueno, o sea, lo pregunto porque hay gente que a lo mejor viene más tiempo, yo digo aquí que hay gente que tiene su propio fichero con configuración escrito en Ormode, que ya es como, a mí me encanta, eso, luego, luego hacemos, ah, bueno. Pues si eres más de, si eres más de, no, está bien, está bien. Digo, si eres más de BIM, que también justo lo estábamos hablando antes, ahí te puede molar SpaceMax, que es una distribución SpaceMax, que es una distribución que mezcla un poco como BIM, Emacs, guerras religiosas, no, mezclémoslo todo en uno. Entonces puedes elegir si funciona, es un Emacs que funciona con teclas de BIM o con teclas de Emacs, puedes elegir, cambiar los modos y funciona todo y, la nada, el tema queda bastante, bastante bonito también, vale. ¿Cómo es esto de los ficheros Ormode? En los ficheros Ormode voy a borrar nuestro plan de dominación mundial, que era breve y poco práctico. Pero, estamos waiting for dominación mundial. Pero bueno, las líneas que empiezan por asterisco, veréis que nos lo colorea en la pantalla, no sé, dar un taller de, me voy a apuntar, dar un taller de Ormode, que es una cosa como muy práctica. Entonces, esto sería, representaría una de las tareas, si quiero crear algo, un nivel por debajo, lo único que tengo que hacer es añadir dos asteriscos, preparar la presentación, voy a hacer lo que, básicamente lo que, enviar un correo a Jesús o lo que quieran. Puedo ir añadiendo las distintas tareas y todos estos niveles se pueden comprimir. Si pulso la tecla tabulador, veis que me comprime directamente estos niveles y me va desplegando y abriendo el árbol. Podemos añadir otro nivel que es, no sé, instalarme, instalar mobile.org, entrar en la tienda, aquí solo estamos jugando con la visibilidad. Si me pongo en el principio de la línea y le pulso el tabulador, voy a descomprimir ese nivel. Si aquí abajo añado texto, preparar la presentación, debería hablar de tal y de cual. Y me voy al principio de la línea y pulso el tabulador, me va a comprimir por niveles. ¿Esto qué significa? Que puedo tener toda una cascada de tareas una debajo de otras y puedo ir, el normo le llaman cycling, que es como haciendo ciclos en cuanto a niveles de visibilidad. ¿Qué ocurre si añado otra tarea aquí? Pues que me sale con otro color, tarea 3. Entonces, puedo hacer esto así, ¿no? Veis que el propio editor se encarga de colorear. Una de las cosas que es más interesante es que Ormode entiende que esto son estructuras. Entonces, cuando yo, por ejemplo, repliego esta estructura con el tabulador y la marco y me la quiero llevar a otro sitio, se va a llevar lo que tenga por debajo. O sea, digamos que el editor es capaz de entender que eso es una estructura y que no es solo una línea. Si yo esto me lo cargo aquí, me pulso Control-K y luego hago aquí y pego el árbol abajo, por debajo tengo las tareas y las puedo ir desplegando. ¿Vale? No solo me he llevado la línea, sino que me he llevado la estructura. Y eso es interesante porque a la hora de moverme por el navegador, o sea, por el editor, sé que estoy trabajando como con nodos, con estructuras lógicas, no son solo como líneas de texto. ¿Vale? Si en algún momento hay algo que decís, ¿esto cómo lo has hecho? Paro y hacemos un rollback tranquilamente. ¿Vale? Bien. Aquí cuando tenemos una estructura bastante grande, podemos ciclar, digamos, todo el fichero. Podemos hacer ciclos con la tecla mayúsculas tabulador en el que abro todo y cierro todo como tengo tres niveles, ¿no? Todos los niveles superiores comprimidos, el nivel superior y solo las ramas principales o las ramas principales y el contenido. Cosas del día a día para las que se puede usar esto. Vas a una charla y quieres tomar notas, ¿no? Pues coges y dices, tema uno, pa, 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 tema dos. Voy a abrir, de hecho, creo que esta mañana, es que llevo aquí todo el día, 2017, no es de coña, bibliotecas, ¿no? Este de aquí, ¿no? Este es un fichero de unas notas de esta mañana, ¿no? Entonces, lo tienes organizado por temas, pulsas una vez y dices, mira, quiero ver el tema. Ah, pues mira, este, me apunta aquí cosas, quién ha asistido, ideas interesantes, ¿no? Y entonces aquí me ha apuntado, una cosa, ¿veis que pone todo? Bueno, volvemos a nuestro fichero original. Hemos dicho que Ormode nos servía para gestionar las tareas, ¿no? Para gestionar tareas. En Ormode, cualquiera de estas filas, se puede convertir tarea por arte de magia poniendo la palabra mágica to do. No es la mejor forma, ni la única forma de hacerlo, pero es la forma manual. ¿Vale? Todo lo que tenga un to do delante va a ser una tarea. Todo lo que tengamos hecho va a llevar, va a tener como un estado de don hecho, ¿vale? Entonces, tenemos como un ciclo básico para cada una de las tareas en las que tengo mi tarea en estado para hacer y mi tarea en estado hecho, ¿vale? Ese es como el ciclo más fundamental que tenemos en Ormode. Todo lo que digo de Ormode es personalizable, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo un montón de estados intermedios, porque en algún día se me ocurrió, esto seguro que me hace falta, y lo personalicé. Para personalizar Ormode, vamos a abrir aquí mi fichero. Tengo un bonito fichero que ha ido creciendo con los años de una forma descontrolada. Este de aquí. ¿Vale? Entonces, vamos a buscar aquí. Hay unas variables, que es esta de OrgToDoKeywords, que son como palabras clave, que lo que nos va a definir es cuál es la secuencia de tareas, la secuencia básica de ToDo a Don. ¿Cómo se cambia y cómo se ciclan estas tareas entre los estados o cómo se alterna entre los estados? Con la tecla Control-C, Control-T. ¿Vale? Yo me pongo en esta tarea, hago Control-C, Control-T, y me sale un menú. Y veréis que tengo un montón de estados. Esto es como si, para, decía, cuando anunciaba lo del Meetup, ¿no? Entre ello, tenemos las columnas, ¿no? La típica columna de ToDo, Doing y Don, ¿no? Si sois como muy maniáticos, tendréis Backlog, ToDo, Doing, Waiting for, In Progress, Whatever, ¿no? Tienes ahí mil estados que es como, yo qué sé dónde estaba la tarea, ¿no? Pues aquí se puede hacer esto. Veréis que hay tareas que están en verde. Eso significa que la tarea Ormode considera que está acabada. Hay tareas que están como en rosita. Esas son tareas que son estados intermedios que no es que esté acabada la tarea, sino que la tarea está como en un estado que, bueno, está esperando algo. Y luego veis que tengo dos palabras, una que se llama ToDo y una que se llama Task. Luego veremos por qué. Esa es otra cosa muy bonita de Ormode. Pero, bueno, veis que tenemos los estados. Si yo, por ejemplo, le marco y le digo que esta tarea que está en ToDo está en Done, ¿vale? Veis que me añade la fecha de finalización. ¿Vale? Esto nos puede venir bien para saber cuándo hemos acabado y cuándo hemos empezado las tareas. Por defecto es posible que no os logue la fecha. No sé si cuando pulsáis el Done os marca también esta información. ¿Vale? Hay otra palabra clave para eso. Todo esto hay que dejar un momento que lo busque. Esto hay una variable que es OrgLogDon, que es que te logue cuando has acabado la tarea. Luego, si queréis, os paso el fichero este tranquilamente y veis como las personalizaciones. ¿Vale? Pero esto nos permite saber que cuando acabamos una tarea nos va a guardar a la fecha a la que hemos acabado. Lo cual nos puede venir bien para llevar un poco el control. Decíamos que siempre estamos tratando con temas de... Con nodos inteligentes, ¿no? Que estamos trabajando con texto, pero que Mac sabe como... Que eso es una tarea, ¿no? Si os fijáis aquí, he cambiado el estado de la tarea de Todo a Estado Done. ¿Vale? Y no se ha notado como la fecha del cambio, pero cuando le he cambiado otra vez y le he vuelto al estado original, me ha borrado la fila de se ha cerrado la tarea. Porque él sabe que las cosas que están en rojo no están acabadas. ¿Vale? Las palabras clave. Con esto le podemos definir un montón de estados. Yo, por ejemplo, os digo, ¿para qué uso la cosa esta? Cuando estoy trabajando en una tarea de algo que no tenga medias, o algo que tenga medias, me la suelo marcar en progress, para luego filtrar. Y cuando lo tengo en estado waiting, es que estoy esperando a un tercero. Oye, que le he pedido a no sé quién que me pase X. No me lo ha pasado, lo pongo en waiting. Luego puedo mirar tareas que tengo como a la espera de otra persona. Bien. ¿Cuál tiene serio o la tarea? ¿Le puedo saber qué informa que no haga? ¿Cuándo lo haga en caso de la tarea de... Me encanta que me hagas esa pregunta. Vamos a poner la tarea en in progress. Si le pongo la tarea in progress, veis que la parte de abajo, las tareas que están en estado intermedio, luego os enseño el fichero, porque esto se puede organizar. Cuando yo le cambio a un estado que no es acabado, él me va a pedir información. Entonces yo, en el fichero mío que le he puesto, hay cosas que son como arroba, bueno, o sea, como supondréis, os lo enseño porque no me lo sé de memoria. Bueno, ahora os lo cuento. Bueno, aquí lo que te dice es meter un cambio del estado a to do in progress. Y yo pongo aquí, he empezado a trabajar en esto. He empezado a trabajar en esto. Si hago control C, control C, él me guarda esta información asociada al cambio de estado. O sea, que si yo le quiero poner la nota de, le he pedido a no sé quién en un correo y no me quiero acordar de eso, pongo revisar a María, que no sé qué. Pues lo pongo ahí y eso me lo asocia al cambio de estado. Hago control C, control C. Y veremos que aquí, en el cambio de la tarea de, que ahora está en in progress y que antes está en to do, me ha metido las notas. He empezado a trabajar en esto. Entonces, sí que se puede asociar información a los cambios de estado. Otra cosa que es curiosa es que hablábamos siempre de como de ciclar la visibilidad, ¿no? Si decís, joder, es que es un tostón, cuando tengo mil de estos se vuelve todo, os venís aquí al principio, tabulador, me comprime la tarea y eso está. Los tres puntos al final de la línea es lo que me explican que hay algo por ahí camuflado, ¿no? Si le doy, si ahora le doy de, otra vez, control C, control T, le pulso on, él me anotará otra vez como que esto está acabado, ¿vale? Pero si me fuera a otro de los estados intermedios, estoy trabajando en algo in progress y me voy a esperar, también me va a decir, oye, ¿por qué has cambiado de estado? Eso se puede configurar. Os decía antes que esto se configuraba aquí en el fichero ormodem. No sé si se va a ver. Vamos a buscar en org to do keywords. Bueno, esto es que le tengo puesto que me lo muestre en colores. Vale, si veis aquí hay una secuencia que es to do, se arrancla con la tecla T. Vale, esto se le haría como, no sé si se ve algo. Cambio el tema por un tema que se vea mejor. Es que esto para el teclado, para cuando... ¿Alguno tiene un tema favorito? Porque solo estar con los temas claros. Vamos a ver light blue o... ¿Alguno se da light blue? Vamos a ver light blue. No, light blue es feísimo, ahora que caigo. Hay un high contrast, white board. Joder, pues lo hemos arreglado, ¿no? Bien. Esto se ve algo mejor. Bueno, por lo menos se lee, ¿no? No se ve tanto a lo mejor el contraste. Pero bueno, esto se lee algo así. Para la palabra que es tu do, se entra con la tecla T. Vale, ¿vale? Luego, todos estos que pone como la admiración detrás, o el... Yo no sé si la admiración o la arroba, pero lo que le estoy diciendo es que me pregunto. ¿Vale? Y no, eso es con la arroba. Y con la admiración lo que le estoy diciendo es que me logue el tiempo. ¿Vale? Entonces ahí le digo que cuando le dé un progreso, pregúntame y después logueame el tiempo. Hay secuencias que tengo ahí, por ejemplo, maybe. Es como, ¿viste en que se está? Pues puedo que lo haga. ¿Vale? Pues ese tipo de cosas también las puedo anotar para que sea fácil saber que están ahí. Bueno, hasta aquí... Más o menos, ¿no? Esto es lo que nos va a permitir, como os digo... Si no, solo te hace el estado. Sí. También hay una cosa que no os lo he dicho, pero al principio... Bueno, y al final, porque esto es como una pregunta que continúa, que hablamos de Ormode. El menú de arriba está muy guay. ¿Vale? Hay un menú arriba de org, que es el menú de que estás en Ormode, donde puedes ver todas las cosas que se pueden hacer. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, tienes navegar encabezados. Voy a morir aquí en directo. Tienes navegar al siguiente, navegar arriba. De hecho, yo no soy muy de mover, pero las tareas las puedes mover con mayúsculas, con control, con alt. Tienes un montón de modificadores para mover los bloques entre sí y reutilizar el texto. Aunque yo soy más de cortarlo y volverlo a pegar, que es lo que... Así no me tengo que aprender más teclado. ¿Veis que hay un montón de mover su bárbol arriba, mover su bárbol abajo, copiar su bárbol, control... O sea, todo lo que hay que hacer aquí de control-c, control-x, cortar y pegar. O sea, no te... ¿Para esto? ¿Para esto? O sea, no, porque... Yo creo que con Ormode, con 10-12 combinaciones, te pasa para casi todo. O sea, no es como muy complicado. O sea, esto lo digo yo, que... No sé, llevo una temporada usándolo. Pero yo, o sea, realmente hay muchísimas cosas que yo a veces las hago... Me voy aquí al menú y digo, yo qué sé, ¿cómo era esto? No, lo bueno es que aquí también te viene... Te viene, ¿no? ¿Veis lo que preguntabas ahora? El to-do-don viene con la tecla control-c, control-t, pero aquí te deja como seleccionar palabras. Y dice, next keyword, previous keyword, no sé qué. Bueno, pues te puedes saber aquí mil combinaciones. Depende también de lo que te utilices. Por ejemplo, otra de las cosas que yo no uso, que se puede utilizar en Ormode, es que puedes priorizar las tareas. Puedes poner el típico sistema de ABC, tareas más importantes, tareas menos importantes. Y eso lo haces con la tecla de mayúsculas arriba y mayúsculas abajo. Y él solo añade como estas... Y esto es A, y esto es B, y cuál es la prioridad de uno. Yo no lo uso porque al final es un coñazo. Y dices, a lo mejor lo que un día es prioridad C, a lo mejor al día siguiente es prioridad A, o a lo mejor... Pero eso te vale para, a lo mejor para marcar alguna cosa. Bien, más cosas respecto a las tareas. Si os queréis poner como muy exquisitos organizando, que esto también mola, hay un sistema de tagging que soporta... Ah, antes del tagging. Todo esto diréis, vale, esto está muy bien, pero estamos trabajando con un fichero. ¿Qué ocurre cuando tengo más de un fichero o qué ocurre...? Bueno, Ormode aquí os deja hacer lo que queráis. Opción 1 es, tengo un fichero enorme con árboles, luego os podéis enseñar un poco el que tengo. Y yo tengo uno que pone, 2016, proyecto de 2016, ahí, un subencabezado. Y diréis, eso es un infierno, ¿no? Puede ocurrir. Bueno, Ormode nos deja tanto trabajar con un fichero y con un montón de subencabezados como con un montón de ficheros. ¿Cuál es la función que unifica todos estos ficheros y nos da la información útil? Es la agenda. Vale, la agenda, hay un comando que es comando X que es ORG agenda. Vale, que yo lo tengo configurado para CTRL-C, A. CTRL-C es como el modificador para el Ormode, que nos deja seleccionar y buscar información, ¿vale? Entonces, cosas que nos deja. El básico es la agenda para el día de la semana. Podemos mostrar todas las tareas que tenemos en el estado de todo, o sea, todo lo que tenemos que hacer. Nos deja buscar por estado de todo o por etiquetas o por propiedades. Vale, entonces, ahí es donde voy a poder sacar la chicha y le voy a decir, me interesa saber qué tareas tenemos con clientes. Pero para hacer esto, antes tenemos que ver cómo con el fichero todo. Vamos a ver ahora. Pero yo digo que tenemos un montón de información para sacar datos de aquí. Vale, entonces, volvemos un momento al tema de las etiquetas. Y ya luego nos metemos con la parte de, que es un poco más complicada de poner las fechas, que es una chorrada. Pero yo me costó un montón de tiempo decir, ¿esto por qué lo hacen tan raro? Bueno, como os digo, nos venimos aquí a la parte de arriba y con la combinación de teclas CTRL-C, CTRL-Q, lo que nos va a permitir es meter tags. Vale. Yo aquí, alguno no lo lo merezco. Tengo teclas rápidas para apuntar tareas y para meter etiquetas. Ah, entonces yo digo, ah, pues esta tarea la va a hacer Javi. Y la apunto una D. Y eso, en el fichero este de arriba, veréis que sale como dos puntos, Javi, dos puntos. Si pulso otra tecla, J, PRJ, pues indico que es un proyecto. Vale, muy bien. ¿Qué ocurre si no tenemos ninguna tecla, o sea, ninguna de estas opciones rápidas configuradas? Bueno, si veis abajo, en el mini buffer, que no se ve, porque esto está demasiado grande. Vamos a ver un momento, lo voy a hacer pequeñito, porque a lo mejor os estáis perdiendo los subtítulos. Ahora bien, que me van saliendo aquí a mi abajo. Veréis que tenemos de la A a la Z para poner etiquetas, la tecla espacio que me vacía las etiquetas y la tecla de tabulador que me pone free. Entonces, si yo pongo aquí, le doy al tabulador y le pongo que esto es algo de Org Mode, imagínate, me lo añade arriba. Y yo voy a poder filtrar por todas estas etiquetas. Hay etiquetas que son descriptivas, como estas, que puedo poner básicamente lo que quiera, y luego hay unas etiquetas que son funcionales. Hay etiquetas, por ejemplo, como no export, que indica que ese trozo, cuando te vayas a llevar el fichero a otro sitio, no te lo deberías exportar. ¿Vale? Pero bueno, esto de las etiquetas, según qué cosas, si estés trabajando con más gente, puede ser útil. Luego esto hay que combinarlo con otra cuestión. Pero bueno, lo vamos a dejar vacío ahora mismo y vamos a ir con las fechas. ¿Vale? Nos venimos aquí a ordenador, le pusamos enter y ya estamos. Vamos a volver aquí, que con tanta info a veces... Bueno, tenemos tarea 3, tarea 4, tarea 5. Vamos a ver cómo funciona el tema de las fechas. Bien, para... En Ormode, básicamente, tenemos dos formas de poner fechas, lo cual es un poco complicado. Tenemos unas fechas que son lo que... La tecla rápida es Control-C, Control-S. Si pulsáis Control-C, Control-S, os sale el calendario. ¿Vale? Veréis que aquí nos pone en el típico formato americano, o formato ISO. Esto es un uso de ISO para poner las fechas, no sé si no cuál es. El típico ISO de fecha ahora. Nos permite indicar la fecha y por defecto nos sale el día de hoy. Si resulta que aparte del día de hoy, le queremos poner... Esto es algo que queremos hacer hoy a las 8. Le ponemos 22.00 y él nos lo va alejando. ¿Vale? Entonces nosotros aquí podemos trabajar con el calendario e irnos añadiendo tareas. Estas fechas que les estoy poniendo es cuando tengo yo planificadas en la tarea. Porque yo digo esto porque hay otro estado, que es el estado de deadline, que es cuál es la fecha límite para la tarea. ¿Vale? Entonces yo le pongo que a las 8.00. Y con Control-C, Control-D, que es el de deadline, le pongo, imagínate, que esto lo tengo que tener antes de las 23.59 de hoy. Vamos a ver que nos deja añadir esta tarea, la fecha de deadline y la fecha del schedule. ¿Vale? No tiene por qué ser la misma fecha. Entonces yo al principio, la manera que usé Ormodel, todo le ponía schedule. Y yo, ¿por qué no me avisa esto? No, porque te avisan los deadlines. Normalmente las cosas que tienes planificadas ya te apañarás tú para... ¿Vale? Y luego me pasó al revés, todo lo voy a poner deadline. Y luego acabas todo el rato, ¡ay, deadline! Se me ha pasado, bueno, es que no era deadline, era como me lo voy a poner tres días antes. Y ya al final tienes un lío de morirte. Entonces sepáis que están los dos estados. Si te vas a reservar un momento, puedes poner esto. Si vas a hacer... O sea, si tienes un deadline real, lo puedes poner. A la hora de poner las fechas, esto es bastante astuto. O sea, si yo, por ejemplo, estamos a 23 y quiero hacer algo el día 5, le pongo 5, le doy a enter. Y él, veis que abajo me pone ya que es para el 5 de abril. ¿Vale? Él es bastante apañado a la hora de saber cómo poner las fechas. Se pueden hacer... Vamos a ponernos otro deadline, por ejemplo, de que el día 3 tenemos que hacer algo. Y lo tengo de 13 a 14 horas. ¿Vale? Una cosa particular, si queréis poner intervalos de horas, lo podéis poner. Lo único que hay que poner aquí en el campo doble rayita. ¿Vale? Si no, se hace un poco rapichón. Vale, entonces si le ponéis ahí la doble raya, os dejan añadirlo. Hay otra cosa interesante. Imaginar, por ejemplo, antes hablábamos de cómo organizar tu vida. Pues a lo mejor hay tareas, como presentar los impuestos trimestrales que estamos viendo antes, que las tienes que hacer de forma periódica. ¿Puedes hacer control-c, control-d y te vuelvas a pedir la fecha? O sea, si yo, por ejemplo, aquí hago control-cs, me vuelvo a preguntar la fecha. Si le pongo otra fecha, me sobrescribo la anterior. Si le quiero, por ejemplo, meter una hora, lo cambio y lo vuelvo a escribir. Si no quieres hacer nada de eso, que es también como guay, coges aquí y dices, el día 3, ya está. Diréis, oye, pero no es lunes. Bueno, da igual. Hay un comando para reevaluarlo, que no me acuerdo cuál es, pero te lo digo sinceramente. Hay un comando que es reevaldate, que te vuelve a calcular qué día de la semana se corresponde a la fecha que has puesto. Pero yo directamente, si esto lo quiero poner al día 3, control-cs, lo pones y te lo vuelve a calcular. O sea, que es bastante rápido. Si, por ejemplo, tenéis tareas periódicas, una cosa que mola es que, esto es súper sencillo, ¿no? Vamos a avisar a, entre ellos, después de, no sé, llevan siete años, se les ha ocurrido el modo recurrente, que era una beta, que te vamos a avisar. Bueno, aquí es más fácil. Si quieres hacer alguna vez al mes, más un M. ¿Vale? Y esto lo que va a hacer es que cuando la tarea está marcada, al mes te lo vuelve a preguntar. Si quieres hacerlo cada dos semanas, más dos W. O sea, le puedes poner intervalos de recurrencia para las tareas que se tienen que hacer de forma periódica. Muy bueno y muy práctico para los impuestos trimestrales que hay que tener antes del 21 de no sé qué. Pues ponen más tres meses. Y sabes que vas a tener la tarea ahí. Entonces, muy bien, tenemos toda esta locura y decís, oye, esto se empieza a complicar, ¿no? Ya no sé qué cosas tengo que hacer, qué día, ya no sé cuáles son los deadlines. Bueno, le pulsáis Control-C, A, que es la agenda, y nos va a dar la lista. Creo que no he puesto ninguna, he puesto alguna ahora mismo para... ¿Tengo algún deadline aquí? Sí, debería. Y lo debería tener aquí. Un momento. ¿El qué? Sí, sí, si no es ORG agenda. Sí, estoy mirando. Ah, vale, ya sé lo que, creo que sé lo que está pasando. Bien, estoy en el típico momento en el de... Oye, pero resulta que tengo tareas, pero no me están saliendo aquí. Bueno, esto es porque yo tengo un fichero gigantesco de tareas, tenía uno de demo, y creo que no he metido el fichero de demo dentro de los ficheros que tendría que analizar. Vale, para ver eso, me voy a ir aquí a dot, emax meetup, papapá, me voy a ir aquí, re, re, no me puedo creer que me diga que no hay ningún ORG por arriba. Bueno, veis que aquí tengo un ORG, estas son las teclas rápidas que os decía, tengo CTRL-CL para buscar almacenamiento, CTRL-CA para la agenda, CTRL-C para capture, CTRL-C para que me rebajen. Y aquí tengo una parte que es ORDirectory, ¿vale? El ORDirectory le va a decir a IMAX dónde están los ficheros por defecto, aunque no es tan práctico como... A ver, que me voy a subir aquí para arriba para que se vea un poco más. Veis que aquí tengo un ORG Agenda Files, ¿vale? Esos son los ficheros que él se va a leer para calcularme la agenda. Entonces, si yo quiero trabajar con 100 ficheros y tener un fichero por proyecto, cojo y añado ese fichero a los ficheros que voy a evaluar. Lo puedo añadir y lo puedo quitar de forma muy fácil. Esto es el típico momento, Gaby, de decir, oye, pero ¿cuál era la combinación de teclas? Bueno, son más o menos fáciles, porque es CTRL-C, corchete derecho para añadir, y CTRL-C, corchete izquierdo para quitar. En el típico caso que digáis, esto no se va a acordar nadie, no pasa nada, nos venimos aquí a demo, que era en el que estábamos, y lo que hago es que me vengo aquí, ORG, me vengo a File List for Agenda, ¿vale? Y le puedo decir que me añade el fichero a la parte de adelante de la agenda. Vale, digo, coge este fichero y me lo añades. Le podría decir también que me lo quitara. Sácame ese fichero, imagínate que estáis en un proyecto y que ya se ha acabado. Bueno, pues lo añadís o lo quitáis. En teoría, mi fichero está ahí y debería aportarse bien. Bueno, esta es la agenda típica de Ormode, ¿vale? Ahí tenemos el listado de la semana, tenemos la hora en la que estamos ahora mismo, que son las 19.53 y tenemos planificada, veis que pone Schedule en tarea 3 para las 8 y tenemos el Daylight de la tarea 3. En la parte de abajo, muy amablemente, nos avisa que la tarea 5 cumple dentro de 11 días. Ahora sí que tenemos visibilidad de todas las tareas, que tenemos todos los ficheros, aquí solo metemos los ficheros, me genera un fichero conjunto y me saca esta vista. Aquí ocurre lo mismo. Antes hablamos de modo ORG. Una cosa que es un poco rara cuando estáis investigando es que el fichero de agenda está en modo agenda y el fichero ORG está en modo ORG. Significa que alguna de las cosas que funcionan en los ficheros de Ormode en la agenda no funciona. O sea, no es que no funcione, sino que son otras combinaciones de teclas. No hace falta. De nuevo, al rescate tenemos aquí… Yo, por ejemplo, siempre me pasa que me confundo y digo, ¿cómo puedo ver la próxima semana? ¿Cómo puedo ver la vista del mes? ¿Cómo puedo ver…? Bueno, pues podéis ver aquí en la parte del menú, podemos reconstruir el bajo. Imaginar que cambiamos algo y queremos, le pulsamos a la R y nos reconstruye la opción. Lo más interesante es que el fichero de agenda está conectado con mis ficheros ORG y pulsando tabulador puedo moverme entre uno de los ficheros y el otro. Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, y digo, oye, ¿de qué iba la tarea 5? No tengo ni idea. Bueno, me puedo venir aquí, me puedo venir aquí a esta línea, me vengo al tabulador y pulsando tabulador me llego al fichero. De tal forma que siempre tengo la información relativa a la tarea accesible. Y esto es súper cómodo, ¿no? Le pulsáis aquí, chas, súper fácil ahí, botón derecho. Bueno, podéis saltar de las dos formas, pero con tabulador se ve súper guay. Entonces, la agenda es muy configurable, de hecho es de las partes que más molan y podéis hacer básicamente de todo con ella. Cuando pulsáis CTRL-C, A o ORG, M, o sea, el típico Alt-X, Meta-X, Meta-X, ORG, Agenda, no se sabe, comanda, bueno, el típico Alt-X, ORG, Agenda o CTRL-C, os sacan todas estas opciones, veréis que hay un montón. A mí, en concreto, hay una opción que me gusta mucho, que es esta de Timeline for Current Buffer, no sé si la habéis probado, y por eso tengo un fichero gigante. Timeline for Current, bueno, en Emax cada uno de estos ficheros es un buffer, o sea, cuando abres el fichero ORG es un buffer. Otra cosa que ocurre también, y que os digo que es muy útil, si tenéis un montón de ficheros, cuando construís la agenda, Emax abre todos los ficheros, con lo cual una forma muy guay de arrancar rápido es nada más entrar, CTRL-CA, os abre todos los ficheros y ya podéis navegar por ellos sin tener que andar como, ay, ¿en qué fichero estaba esto? Si lo tenéis en la agenda, os abre todos y los deja abiertos. Y luego ya podéis navegar entre los buffer con vuestro método favorito. Pero si pulsamos la L, Dios, no, esto pasa porque estoy en la agenda, me vuelvo aquí arriba. Si en la agenda le digo que me ejecute, que me saque la agenda por el fichero de la agenda, dice, la agenda no es un fichero de Ormode. Bueno, esta es la cosa rara que os decía, que de vez en cuando ocurra. Bueno. Bien, este es el L, que es para mí el método más guay y que por más que buscar, que todos los fiches de tareas, no nos va a tratar tan fácil. El método L me construye un timeline para todo un fichero de la forma que me indica dónde están las tareas y dónde están los puestos. Es decir, aquí me está diciendo, mira, para hoy, que es día 23, tienes la tarea 3 planificada y tienes el deadline. Luego tienes 11 días donde no tienes nada. Y luego resulta que tienes el lunes 3 planificada la tarea 4 y el deadline de la tarea 6. Y el día 5, el día 3, el día 5 y el día 3. Si tenéis un montón de cosas y queréis saber en plan, yo estoy utilizado, por ejemplo, para vacaciones. Vale, vale, voy a lanzarme a vacaciones y voy a ver si tenéis bien aquí y luego tengo los billetes y luego estoy por medio de los días que hay que tengo. Entonces es muy cómodo para la gente que tenga una cosa así. Yo tenía un fichero de vacaciones y todo lo que me decía era como visitaba el fichero y se escribía como donde tenía los huecos del año. Vale, tengo aquí, tengo no sé qué, aquí es la Semana Santa. Y luego tengo 40 días. Y luego de los 40 días tengo una semana de no sé qué. Pues eso viene muy bien con la visión esta del timeline. Porque te da tanto las tareas como los huecos entre tareas. Y te lo da así como en formato acordeón. Yo estoy la que utilizo por lo general, de todas las que hay, las que utilizo más. También podéis sacar toda la lista de las tareas, podéis sacar las listas por estados, podéis hacer un montón de cosas, pero hay veces que menos es más. Vale, con Ormode suele ocurrir que hay un momento que es como explosión cerebral. Bueno, hasta aquí alguna duda más o menos. Esto es como lo básico y para el 90% de Ormode te lo pasas así. Es decir, poniendo fechas a las tareas, marcando las tareas como por hacer hechas, poniendo fechas, replanificando cosas, etc. Una cosa que no sé si habéis visto antes es que la ruta de los ficheros que tenía puesta era una ruta que estaba en Dropbox. Entonces los ficheros ORG los puedes tener en Dropbox de forma que puedas acceder a ellos desde cualquiera de los ordenadores. Si tienes más de un ordenador, pues sin ningún problema. Tienes los ficheros guardados y puedes acceder. Puede ocurrir lo típico de que escribas en un sitio y escribas en otro, pero... O sea, como la típica cuestión de cuando tienes el fichero compartido. Si ya te pones, también puedes hacer comments. Puedes tener un repositorio y lo puedes subir y es todo guay. Si ya te quieres venir arriba, porque esto ocurre, ¿no? Como en GitHub, sabéis que están los repos públicos y los repos privados, te cobran por los repos privados. En Bitbucket también los puedes subir, los ficheros ORG MODE. Pero yo he descubierto hace nada GitLab, que GitLab está muy bien porque tiene dos cosas muy guay. Por un lado, que tiene repos privados infinitos. O sea, que puedes crearte tus repositorios para sincronizar y subir ahí los datos. Y que entiende de forma nativa ORG MODE. Es decir, si subís un fichero ORG MODE, él lo va a interpretar como si fuera Markdown y va a poner los encabezados de primer nivel súper bonito, los encabezados de segundo nivel. Es decir, te va a dar la forma de gestionar esto de una forma sencilla. Así que, bueno, pues si quieres tener copias en algún momento, lo puedes hacer ahí. Este es el típico momento en el que alguien dirá, no quiero subir mis datos a la nube. Dios, voy a perder. Bueno, ORG MODE tiene una parte, yo no la uso, pero os lo comento. O sea, no la uso por motivos prácticos. ORG MODE tiene un modo de cifrado, vamos a buscarlo por aquí, que nos permite cifrar ramas. Esto significa que yo puedo subir mi fichero y una rama concreta de mi fichero solo se descomprime cuando meto la master key y el resto del tiempo es un contenedor ahí que tiene texto, pero que no lo puedes abrir. No, no es este. Sí, son fichos de texto normal. Pues porque tú metes tu passphrase, te generará el típico texto haseado. ¿Cuál es la limitación y por lo que no lo uso? No, por lo que no lo uso. Os decía, os hablaba antes de WORG. Si veis arriba, ORG MODE barra W, ORG, aquí es donde aparece toda la información del índice. Aquí tenéis todos los módulos del mundo. La principal limitación de... de qué utiliza esto, ICY-PG, bueno, GNU-PG para cifrar. Me imagino que será... para cifrar los chicheros. Bueno, la limitación más chunga de cifrar el contenido es que luego cuando vas a crear la agenda, él no te pide la agenda. Os he dicho antes, cuando me grabaron la mesa, me insito todos los chicheros, todos los chicheros, ¿sabes? Si tienes 100 chicheros con 100 nodos... Entonces, lo que pasa es que luego no te sale el abismo de la agenda. Entonces, claro, es como... Bueno, está bien. O sea, claro, si te interesa más la parte de la agenda, lo guardas así como... Pero bueno, que sepáis que existe la opción de dentro del fichero en Testo Plano, de configurar esta opción para, no sé, podéis guardar ahí lo que queráis, ¿no? Puedes guardar todo el fichero con encriptación de clave pública, directamente os dejo aquí... Me encanta el OrgCrypt Use Before Save Magic, ¿no? Es como opción ahí. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí puedes cachar las contraseñas para que se te abra, pero bueno, tenemos ahí... Bueno, que no hay... Tienes como unas partes específicas a la hora de trabajar con los ficheros que no lo hace tan cómodo. Pero bueno, que sepáis que existe también el cipher mode por si queréis guardar alguna cosa. Aunque sea texto plano, eso no significa que no tengáis más cuestiones. Lo que os digo, cualquier cosa que se os ocurra, se os apetece. Más cosas útiles. Oye, me voy a ir de viaje y quiero guardar la información de esto a otro fichero o a otro formato. ¿Qué puede hacer? Bueno, pues, OrgMode trae la posibilidad de exportar. Se lanza con Control-C-E. ¿Vale? Y lo que me permite es generar un montón de ficheros. Entonces, puedo tanto exportar una rama completa como exportar todo el fichero. ¿Vale? Entonces, esto es lo que viene por defecto. Digo porque, como comentaba antes, después de una semana reinstalando OrgMode de todas formas. Porque ya era como... Esta versión entra en conflicto con no sé qué. Esto que empieza a actualizar partes y es como... Va a llegar el día del taller y no va a funcionar nada. Esta es la versión de MacPorts tal cual viene con OrgMode. Bueno, por defecto veréis que tenemos exportarlo al calendar, HTML, látex, texto plano y también lo podéis publicar que lo que hace cuando lo publicas es que te lo salva en HTML en la ubicación que le definas. Con el fichero ICS, este lo podéis importar dentro del típico calendario, aplicación de calendario de sistema operativo. Lo haces doble clic, se lo sube. Hay un modo para... Hay modos y formas para sincronizar con Google Calendar también, que lo podéis configurar. Lo podéis que está... O sea, hay veces que esto va a actualizar. Yo en particular no lo hago. Esto le digo. Pero sí que se puede hacer como... O sea, la complicación está... Es fácil hacer push y decirle, bueno, cojo las tareas y te las voy mandando. Es más complicado mantenerlo sincronizado en ambos sentidos. ¿Vale? Porque tienes también que leer el fichero del calendario, compararlo con tu fichero local. Aunque bueno... Bueno, como os digo, esto lo puedo exportar, lo puedo sacar a un fichero HTML, lo puedo sacar a un buffer, lo puedo sacar... Entonces pulsamos la tecla, por ejemplo, en este caso H, para HTML. Lo voy a salvar como fichero HTML y lo voy a abrir. Y entonces esto lo que hace, pues me genera el ficherito. ¿Vale? Y me genera la tabla de contenidos y como veis, me genera también la subestructura con cada una de las tareas en su lugar correspondiente. Esto es infinitamente personalizable porque aquí en la parte de exportar, me vuelvo aquí... Vamos a ver si las teclas no me juegan una más basada. No, no me voy a dejar. Hay unas cabeceras que son una plantilla que estoy intentando meter aquí, pero no me hace ni caso. En la cabecera tenemos la opción de meterle un fichero donde le digamos, este es el título, este es el autor, esta es la fecha. Ahora, estaba viendo si me dejaban meterle aquí con insert template, pero me dice que en Anai. Bueno, aquí le he metido la opción para HTML. Si quiero que me coja solo las tareas que están en todo, si quiero que me coja tal, si quiero que me guarde la información de los estados, si quiero que me ponga en el documento, en la cabecera o en concreto, si quiero que me meta un fichero de home que me lleve a algún sitio, todo eso se lo define en la plantilla, cuando me vaya a generar el fichero, me hace caso. Lo normal es que hay unas opciones que son... Vamos a ver si me deja... Voy a hacer... Control-C... Latex... No, no está haciendo esto. Control-C... Aquí nos deja elegir las opciones. Voy a poner Latex. Y voy a poner también las opciones de... Template-Default. Vale. Esto lo han cambiado de la última vez que lo usé. Así que normalmente ya la tengo que... Bueno, aquí veis que le puedo decir cuál es el nombre del fichero, la fecha, el autor, opciones. Ahí le puedo decir si me cojo los asteriscos, si me cojo los guiones, los dobles puntos. Hasta qué nivel del estado me acoge. Cerca del estado 3. Quiero que me ponga el nombre del fichero. Quiero que pone algún comentario. ¿Ves ahí que pone The Not Block Book? Le digo que no me interesa ahora el notebook, que no me ponga el email, que sí que me saque las etiquetas, que sí que me saque las líneas de tareas, los timestamps, el creador, todo. Y veis que aparte hay una parte de abajo para Latex. Esto significa que cuando yo vaya a sacar las etiquetas, puedo controlar exactamente lo que quiero sacar. Entonces, digamos, le pongamos con etiquetas, no export, no va a salir. Es porque me lo invento yo. Hay aquí una palabra que es excluye tags, que son tags que no te vas a sacar. Fíjate que tienes, estás haciendo un libro. Y dices, lo que ponga con la etiqueta borrador, eso no me lo saques. Entonces, tienes un control muy preciso sobre qué quieres generar. Cuando sacamos aquí, vamos a ver si esto funciona, porque esta es siempre la parte más diva. Puede ser que sí. Vamos a intentar sacar un fichero PDF. Si habéis visto los típicos papers de toda la vida con formato como super guay, con la tabla de contenidos, pero siempre has odiado Latex para hacerlo. Está de enhorabuena aquí. Puedes hacer esto mismo sin tener que hacer mucho más. Y como veis, queda super guay. O saca el fichero, o saca las etiquetas, o saca los cambios, las cursivas, todo. Entonces, eso es una cosa que me mola bastante para generar fichores así. Latex. Sin tener que hacer Latex. Esto va... Sí, de hecho, o sea, no es ahora mismo... Porque no lo uso... O sea, puedes meter imágenes en el texto. Hay una opción que es Control... Puedes meter imágenes... Puedes meter enlaces, por ejemplo, con Control-C-L para meter enlaces. Y aquí, si no me equivoco, si le metes un file y el file es de tipo binario y cuando lo exportas, te lo inserta también. O sea, que puedes hacer como un montón de... Un montón de apaño. Os decía, Control-C-L te permite... Esto ya, como va saliendo, con Control-C-L podemos meter ficheros, ¿vale? O sea, podemos meter enlaces. Lo normal, que metamos enlaces a Ormoder.org. Ormoder.org. Ormoder. ¿Vale? Entonces, estos son... Son enlaces que me pueden llevar a la página web. Si no, yo creo que es Control-C, Control-C, con lo que te lo hago. Control-C, Control-C no puede... Vamos a buscar por aquí Hyperlinks, Follow Link, Control-C-O te permite abrir los enlaces. Con lo cual, si tienes enlaces... Esto, lo interesante es que puedes hacer con Control-C-L y metes un link. ¿Vale? Y tú dices, este es un link HTTP. Eso me lleva afuera. Si metes un link a file2.barra barra y metes otra ubicación, te permite conectar los ficheros entre sí. De hecho, puedes hacer... Conéctame con punto barra otro archivo, te permitiría conectar. De hecho, también tienes... Tienes un sistema como de anchors como en HTML para ir a partes concretas de un fichero. O sea, si pones file2.barra barra con... No me acuerdo, por el mismo formato, te deja navegar a partes concretas de este fichero. Así que te pueden montar como una especie de estructura wikipédica de forma más o menos fácil. Luego, el fichero... Aquí me lo muestra como un enlace, pero si me voy por debajo a modo texto tal cual, es el típico paréntesis, corchetes, que te lleva... O sea, que se puede editar como si fuera markdown. ¿Cómo vamos? Bien. Bien. Más cosas que se pueden hacer con... con Org Mode que son... que son interesantes. Vamos así como un poco a... a ciclar visibilidad. Antes os decía lo de importar, no importar. Tenemos aquí todas las tareas... todas las tareas hechas. Podemos llevar el seguimiento del reloj que está asociado a cada tarea, como el marcado de claca. Empiezo a trabajar aquí. ¿Vale? Esto... Hay una combinación de declas súper fácil. Control-C, control-C y control-Y. O sea, que entro como al reloj. Os he dicho que me molaban, son fáciles. Control-C, X, Y, esto lo pulsáis como... Antes decíamos los bindings con una mano. Esto es complicado. Bueno, control-C, Y, nos arranca un reloj. ¿Veis que tenemos un reloj ahí corriendo? Y aquí en la parte de abajo nos indica cuánto tiempo llevamos en esa tarea. ¿Vale? De forma que yo puedo arrancar el reloj y empezar a trabajar. Cuando acabe, hago, control-C, O, y, 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 O. ¿Vale? Y con eso puedo llevar el control de... del reloj. También os diré que como todo buen fichero de texto, esto se puede manipular estupendamente. Alguien dice, oye, llevo media hora trabajando en esto de mandar el correo a Jesús, no me había percatado, aquí ahora he empezado a las 8. Bueno, es una buena hora, más o menos buena, control-C, X, O. Los calcula la diferencia de tiempos entre los dos intervalos. Y dice, ¿Vale? ¿Vale? y, puede estar bien para cuando esté haciendo cosas anotarlo. Bien, la parte interesante es que, a ver un momento, control-C, A, tú, 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 aquí, digo porque debe tener algo puesto para ver, work to do, ¿no? Normalmente te saca también cuando llevas tiempo de trabajar una tarea, ¿cuánto tiempo has estado en, en haciendo ese trabajo? ¿Más sendas for current day? ¿No? Control-C, A, N, no, no sé, porque no me saca, pero hay opción para que te muestre todas las, toda una tabla con los relojes dentro de un fichero, te saca como un listado qué tarea, qué sitio, qué cosa. No, te lo debería, lo puedo, no, yo creo, creo que no. Esto, hay una opción de aquí, por eso siempre está bien ese menú de arriba. Si nos vamos a la parte del login work, tenemos el clock in, clock out, cancelarlo, marcarlo como por defecto, si nos vamos aquí al, no, tiene que ver con las opciones del fichero, o sea, si quieres que te lo saque en el encabezado hay que poner display times, aquí te dice cuánto tiempo has estado en cada rama, y si nos vamos a login work, create clock table, te genera una tabla donde te saca el tiempo por tareas ordenado. Lo que está muy bien, para decir, oye, hoy qué he hecho, pues catapum, te mete la tabla de el listado de tareas en la posición que quieras, te saca los agregados, si tienes distintos árboles te hace como mola, ¿no? Bueno, otra cosa que es interesante de Ormode tiene que ver con esto que pone aquí como begin y end, ¿vale? Veis que aparece almohadilla más, begin, clock table, max, no sé qué, ¿vale? Esto es un, esto, hay un módulo de Ormode que se llama Babel que sirve para interpretar lenguajes y como trabajar con macros y lo que nos va a permitir hacer, esto a la gente de Python le mola porque el y Python hace igual, ¿no? Hay una cosa que se llama y Python notebooks que es que te permite meter código dentro del fichero y ejecutarlo dentro del fichero y ver los resultados. Bueno, esto también se puede hacer aquí y el módulo ese de Babel lo que nos va a permitir es interpretar el código sin salir de Emma. Yo le digo, esto es un código de texto, ejecútalo y sacan el resultado. Y él, muy cordialmente, hace eso. Tengo por aquí un fichero abierto que se llama Aprendiendo Python a las bravas. Es muy bonito. El nombre, como veis, es súper molón, pero es un poco lo que estaba haciendo. ¿Vale? Entonces, cuando quiero meter algo en... Hay aquí un aprendizaje. Si quiero que incluso Emma se encargue de pintarme el código en colores con la opción org scr fontify natively es como interpretame este código y píntame las variables de una forma. Él directamente nos lo va a pintar aquí dentro. Y aquí tengo un código de Python que básicamente es una chorrada que... Bueno, esto ya es como un poco friquismo. En algún momento se me ocurrió que qué ocurre cuando no puedo usar mi editor de texto y dije, pues me voy a hacer unos comandos en Python que me añadan mis tareas al final y así. Si no tengo que ver todo de Max, pongo añádeme a Max y ya me añade las líneas con el molde. Bueno, esto básicamente lo que hago es eso. Entonces, si yo estoy dentro del código y hago cc dos veces me dirá oye, ¿quieres que evalúe este código Python? Y digo, ah, pues yo sí. Y veréis que en la parte de abajo me sale el resultado. Si fuera un cálculo imaginar que estemos haciendo de algoritmos y resulta que la salida de la función es un valor concreto le doy cc y me lo calcula. Es decir, tengo esto el nivel como mega avanzado. Si lo queremos ver así. Es que yo puedo generar tablas, puedo trabajar con esas tablas y puedo directamente generarme las salidas evaluando directamente el código del bloque. Así que nos puede servir también si tenemos código para ensamblar todo como en una especie de empaquetado donde puedo tanto leer como escribir como editar como... Y luego la ventaja es que cuando este código me lo voy a exportar me lo va a sacar también en bonito. O sea, me lo va a sacar con sus sintaxis y todo. Así que digamos que mi cuaderno de investigación está todo junto. Porque yo, esto es un poco lo que hice. El día uno arrancamos con un objetivo sencillo. ¿Y por qué vamos a añadir esto? Pues porque no sé qué. ¿Y qué vamos a hacer en este código? Pues si hago símbolo de menor exit tabulador me agrego un code block. Ah, mira, pues no sé. Vamos a ver. Hago esto tabulador me mete los códigos. Cosas que iba un poco aprendiendo lo anotaba aquí de tal forma que cuando luego tenga que buscar en plan no vuelvo a empezar de cero. Si hacéis cosas con Lisp pues ya enrique de chupete porque le pones que el bloque es de Max Lisp acabas con todo el cc te lo evalúa y todo listo. Así que esta parte como que está bastante bueno, aquí hay un montón de cosas que son ya un poco chapón. Abash, por ejemplo. Yo creo que Rafa, el fichero que tienes tú de .emax en Ormodel lo hace así, te carga todos los bloques. Ese es como ya el nivel meta, ¿no? Que es como me hago mis ficheros de configuración, le añado toda la parte de texto y luego le meto códigos de bloque y luego le digo oye, cárgame este fichero y los bloques de texto de EMA, de Max Lisp me los interpretas y ahí está mi configuración. Entonces es una cosa muy, es una forma muy interesante, yo lo veo, estos de periodismo de datos ¿dónde están hoy aquí? Sería ideal que tú pudieras acceder a los fuentes de una investigación de datos y tuvieras el texto, las, bueno, de hecho, ya si te pones así como más, esto puede llamar a GNUplot para diseñar las gráficas, puedes llamar a R, puedes tener texto de lo que quieras, decir, vale, no me enseñes solo la historia, enséñame la historia, enséñame los datos y permíteme a mí generar otro tipo de análisis, ¿no? Entonces ya como que el contenedor ya me permite no solo leer la información sino también interpretarla, ¿no? Y acceder a los datos. Tema de las investigaciones que ahora mismo con la ley de ciencia esta del artículo 37 de la ley de ciencia, ¿no? Todas las investigaciones pagadas con cargo a los presupuestos generales del Estado deberán compartir sus resultados. Bueno, también podían compartir los datos, ¿no? También podían compartir como ese fichero de campo para que cualquier otro pudiera reproducir el análisis. No me interesa solo la parte final, me interesa también ver de dónde vienen esos datos porque a lo mejor metes la gamba y te sale una cosa que no estaba ahí, ¿no? Entonces esa parte yo creo que es una de las partes más interesantes que tiene Ormode. Otra parte que es muy cómoda de esto seguro que hay gente aquí que sabe más porque me han dicho que hay gente súper maestra con las tablas. En Emacs con Ormode es súper fácil trabajar con tablas porque básicamente vas poniendo palos y funciona, ¿no? Entonces tú pones aquí no sé, nombre, típico nombre, apellidos, edad, whatever. Llegas al final de la línea, le das al tabulador y te genera otra línea, el solo. De hecho, hay una línea que siempre copio que es esta línea de aquí. Esto lo voy a poder copiar de un lado para otro. No, más por aquí. Entonces tú tienes aquí tu línea, esta seguro que tiene de más. Vamos a darle así. Se ha portado bien, te añade, tú pones aquí Pepe, puedes poner todos los datos, Pedro, Gómez, 37, whatever, y le vas dando Carla, Ruy Pérez, 45, no. Y cuando le damos control C y nos vamos a exportar esto como fichero, pues esto se porta bien, nos añade aquí las tablas y nos añade unas tablas muy molonas en que el látex es hacerlas un infierno. Y aquí nos lo añade súper bien. Entonces, para generar tablas de datos, la parte más loca de todo esto, yo, es otra de esas cosas que lo he leído en algún momento, es que estas tablas son operables también como pueden ser las tablas de Excel, es decir, Ormodel, las tablas estas que creas con texto con palitos y luego puedes hacer fórmulas de cógeme la columna nombre, la casilla 1 y me la sumas con la casilla 7 y me sacas el resultado aquí. Es decir, que mola mucho pensar que de modo texto puedo trabajar como si estoy trabajando con el Excel. También igual para lo que hablamos de tener la transparencia a nivel de resultados, ¿no? De qué estamos haciendo y cómo lo vamos haciendo. Vamos a ver si hay alguna deadline, algunas cosas sí que me deje. Hemos hablado de exportación, hemos hablado de... Ah, una cosa interesante, imaginar que tengo alguna tarea que está acabada y... O sea, yo, por ejemplo, en el fichero tengo mil cosas, ¿no? Ahora, cosas que ya estén hechas, pero no me interesa perderlas. Lo normal es que eso lo archive. Bueno, pues Ormode también gestiona los archivados control-c-x-a, que es para archivar una parte. Veis que eso no sale con la etiqueta archive y eso son... Hay dos formas de funcionar. Una, que me coja los datos, me los mete en archive y cuando me vaya a mostrar la agenda no me los muestre, pero que estén dentro del mismo fichero con ese etiquete especial y que los pueda buscar o que cuando me almacene una rama me cree otro fichero con el mismo nombre guión bajo archive. Esto ya depende un poco de vuestra organización. Lo podéis querer tener en el mismo sitio, lo podéis querer tener en otros ficheros, pero es relativamente fácil mantener los ficheros limpios una vez que tienes esto, esto, ¿no? Te permite archivar y ver los árboles de forma normal. Voy a abrir mi fichero del dotemax este. Para ver, sé que me queda la parte de orgsecretary, que es muy divertida, pero voy a ver si nos queda alguna cosa más así como que diga, oye, esto, hay una parte de ORG. Hay de todo, hay ORG contacts que te permite gestionar los contactos. Hay toda una parte de CONTRIP y, de hecho, en los paquetes, si nos vamos a... Pacaje, list, pacajes, esto, me estoy yendo a repositorio para buscar, si nos vamos a... Esto, sabéis que ahora en Emacs tenemos los repositorios Elpa, Melpa, todos estos de Mermelé con miles de paquetes y hay un montón, un montón de paquetes de ORG mode, vamos a ver si vamos aquí a la O. PQR, a ver si no se me empana, vamos a... Voy a hacer la búsqueda, pero bueno, digo, veréis que aquí hay un montón de... ORC, autocompletar, ORG para la alerta, ORG para alertas, para adjuntar, captura de pantalla, bueno, gestión de listas mejorada, hay un montón de opciones, para generar tu blog, puedes tener tu blog y utilizar Jekyll para generar ficheros estáticos y tener tu blog, hay super... Puedes usar Octopress también para publicar, hay un montón de blogs hoy en día que se publican así con las mismas herramientas para generar estáticos, le das control C, exportar, sí, a qué, a formato Jekyll y va para adelante. Sistema de bookmarks, hay algunos que, como digo, aquí hay de... de todo, ¿no? Día de calendario con Caldab, que eso valdría para integrar con tercero, utilidades para chinos, flipante. La parte más interesante, aparte de todo esto, que como os digo, hay... ah, mira, hay un org.emax, que no lo había visto yo, que supongo que será para quitarte esto de que te lea los ficheros, ¿vale? Para Dropbox, bueno, como veréis, Octopress, Notebooks, miles de cosas. Lo interesante, o lo más interesante, tienes pomodoros, por si te mola el pomodoro. Hay gente que utiliza esto con Getting Things Done y que tiene su inbox, sus archivadores, sus carpetas, sus estados, o sea, esto nos permite un poco generar, utilizar cualquier sistema de gestión de tareas. Solo hay que ser como riguroso y saber dónde va cada cosa. Lo que os quería enseñar que era más interesante, más que, aparte de que veáis que hay miles de miles de... Dios, hay un modo que se llama Con Mi Ordenador, es curiosísimo. No lo sabía. Hay modos, como por ejemplo, OrgToodleDoo, que nos va a permitir sincronizar ficheros de Org con ToodleDoo, que es un gestor de tareas. Hay un OrgTrayo, que sincroniza OrgMode con tableros de Treyo. La principal limitación para mí de OrgMode es cuando vas a trabajar con otra gente. O sea, cómo sincronizas tu fichero de tareas con alguien que dice, ah, sí, pónmelo en el Treyo y tú... me muero ahora mismo. Entonces, yo, durante mucho tiempo, bueno, puedes hacer una labor de evangelismo y conversión, que puede estar bien, va a ser complicado. Yo normalmente lo que hago es que tengo los OrgMode por un lado para cosas que tengo que hacer yo y proyectos compartidos que están entre ellos los tengo ahí, no sincronizas, pero bueno, que sepáis que hay modos. Lo único que no me mola en concreto del OrgTrayo es que yo trabajo con un fichero grande y aquí está pensado para sincronizar un fichero concreto con un tablero. Entonces, bueno, tienes ahí como esa particularidad, si usáis Wunderlist o usáis cualquier otro, veréis que hay un montón. Lo interesante de todo esto, hay aquí una parte que empieza por OX, a ver si llegamos, como veis, hay paquetes. Todos estos paquetes de OX son paquetes de exportación, ¿vale? Por efecto, no he visto que tenemos látex, que tenemos PDF, que tenemos un montón de cosas. Aquí tengo OX MediaWiki, quiero que me saques este fichero con formato MediaWiki, te vas, lo copias en la wiki y lo tienes listo. Bueno, de hecho, veis que hay formatos para Pandoc, que lo que hacen es que llama Pandoc, para generar conversiones entre ficheros, tenemos formato Markdown, tenemos formato TWiki, hay, yo no sé ahora mismo cómo se llama, pero hay formatos para, bueno, Gira, bla, 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 hay también formatos para generar gráficos de Gantt, que ahora se mola mucho, gestiona el proyecto, gráfico de Gantt, a partir del Ormode, te quita de todo el rollo de andar y dando clic, pones altos fechas, tienes ahí el gráfico. Vale, entonces, simplemente para que veáis un poco el potencial que tiene a la hora de poder sacar y poder generar ficheros distintos a partir de un, de un mismo fichero de textos, como lo tenéis organizado, hay formato de PUC para sacar en formato libre electrónico, y de hecho, hay un, no sé si alguno conoce el LeanPub, que es un sitio que publican libros, tú le pones un Dropbox con tus ficheros de texto y ellos te generan luego el PDF, el EPUB y el formato móvil, bueno, pues hay un OX LeanPub que te permite sacar también el fichero para que ya lo puedas publicar. Así que es relativamente fácil pasar del fichero en Ormode a un formato de libro electrónico sin tener que hacer ninguna cuestión rara. Solo, lo último que os voy a contar, o por lo menos si no me preguntáis más, es el último que se me, ocurrió hablaros, era de un modo que se llama OrgSecretary, vamos a ver, voy a ver que no me dejé nada así como de, pues son paquetes de Mac, pero nada. Puedes sacar a The Bonzin que también lo uso, pero, bueno, esta es la parte del InPub que no la utilizo. Vale, vamos a buscar la parte de Secretary. ¿Qué ocurre cuando trabajas con otra gente? Lo digo, es una cosa que suele ocurrir, pues que no solo te interesa lo que estás haciendo tú, sino lo que están haciendo otras personas. Entonces, esto, hay una persona, Juan Rayero, que estaba trabajando en HP, ahí en Barcelona, y se le ocurrió generar un modo para supervisar a su equipo. Le era responsable de un equipo y entonces decía, bueno, voy a hacer un modo para controlar quién está haciendo qué y llevar un poco de seguimiento. es bastante interesante cuando trabajas con otra gente hacer esa diferenciación. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tiene que hacer otra persona? ¿Y cómo lo tenemos claro? Entonces, bueno, antes habéis visto que teníamos to do y que teníamos task y que las dos estaban en rojo. Bueno, pues, a Juan lo que se le ocurrió es que to do va a ser lo que haga yo y task van a ser tareas que hagan otras personas. ¿Vale? el to do yo voy a ver lo que hago, lo que me toca a mí y lo que le he mandado a quien sea. ¿Vale? Entonces, cuando, esto es un modo también que está ahí que es a Orsecretary que es un paquete que se puede instalar y lo que nos va a añadir son todas estas líneas que tenemos aquí abajo. Todos los to do's, todos los to do's de trabajo y todos los to do's de trabajo de hacer en o hacer con. Entonces yo puedo buscar todas las tareas que se hagan hacer con no siquiera persona o buscar por etiquetas que se hagan hacer con algún lugar. Esto lo que te permite sacar vista de si me siento con Gaby y me tengo que acordar de qué tres tareas que voy a hablar con él y lo tengo etiquetado correctamente, él va a saber cuáles son tareas y cuáles, o sea, qué me toca hacer a mí y que le tome trabajo. Entonces esto nos permite un poco, o sea, veis la posición como de supervisor que tiene y supervisar el trabajo aquí. Si pico, se tiene que organizar y es complicado porque eso, con el fichero tiene que escribir o ha tenido tareas, entonces esa parte es más complicada. Con MobileOrg lo que hace, no lo hemos visto, pero aquí por debajo de... si me voy a... si me voy a... ¿dónde tenía mi fichero? Demo. Si me vengo aquí... Esto es como lo que me sale. Voy a hacer un momento... Voy a exportarlo. Voy a arrancar la parte de... Voy a arrancar la parte de MobileOrg. Puede ser que no me funcione. No sé por qué. Vale. Una vez que yo tengo instalada la parte de MobileOrg, es lo que me va a añadir. Es un campo de Properties con un ID único y este ID único es lo que me va a permitir seguir la tarea. O sea que cuando yo lo lleve a Trello y la tarea se mueve en Trello, va a haber una propiedad de texto que Ormode va a seguir y con eso voy a saber cuáles son las tareas y cuáles no. Aquí yo si me vengo en Org... Hay toda una parte de Properties de Propiedades que yo le puedo configurar propiedades las que... Ya está... Yo le puedo meter campos de propiedades y le puedo meter lugar o el add y le puedo poner el valor de cafetería. ¿Vale? Y veis que aquí hay una parte de Properties. Bueno, pues yo puedo añadir todos los campos que quiera. Él me los va a comprimir y luego cuando vaya a hacer la búsqueda por agenda me deja buscar match por propiedades. Así que puedo meterle todavía otro nivel más de personalización en cuanto a... Una de las cosas típicas que se puede hacer si yo me traigo una tarea de un sistema de tareas externo que tiene un estado que no se corresponde con el mío puede que el estado aparezca en una de estas propiedades pero que no me venga. O sea, que no me aparezca así como... Lo tienes ahí. Y no sé, creo que esto es como un atracón de Ormode. No sé si me he dejado algo. Creo que... Lo que os digo, la principal limitación que le veo es cuando vas a trabajar con otros cómo sincronizas. Creo que tampoco es un tema que resuelvan... Asana, Trello sí que tienen esa parte más como colaborativa pensada. Obviamente, eso implica que todo el mundo trabaje con la misma herramienta. Lo cual es... Si estás trabajando todo el mundo en una empresa está muy bien pero si estás trabajando como en proyectos dispersos es como más complicado, ¿no? Es como yo te mando un correo, tú te apuntas sus tareas, yo me apunta las mías y lo hacemos. Pero ese tipo de cosas sí que viene... sí que viene muy bien. Hay... Justo... Hablando del Google Summer of Code que hemos estado antes hablando hay un proyecto que podéis buscar que se llama ORG Sync que lo que trataron era de crear una interfaz de sincronización de Ormode con lo que fuera. Un poco como Mobile Org. Creo ese fichero y listo, ¿no? Y ya por el otro lado alguien lo cogerá y lo parcerá. Lo que pasa es que se quedó a medias. Entonces, hay un montón de expectativa de, oye, a mí me encantaría... Aunque sí que hay módulos de Ormode que se sincronizan con issues de Redmine, con issues de Jira, con issues de Bitbucket, lo cual está guay, pero si el público al que va precisamente es el que usa Trello, estás fastidiado. ¿Vale? Porque sí que va de Ormode a lo más difícil o a las herramientas más específicas de developer, pero no a esta esa parte de Emax a lo más fácil, de sincronizar las tareas con las tareas del teléfono de... Eso funcionaba también. Con las tareas de Apple o del iPhone o lo que fuera o con las tareas de Google. Hay módulos para casi todo. Primero. voy a cargar mi fichero. Este es el típico momento de parar el streaming. No sé si... No, no lo digo porque va a salir aquí como todo tipo de tareas que tengo atrasadas y luego quedarán para la posteridad. Voy a cargar un momento mi fichero de normal. O sea, yo normalmente en el día a día lo que hago es... Bueno, os lo enseño y es más práctico. Dropbox, Emax... No, lo que tengo que cargar es mi fichero de Emax normal. Es que esto va a estar como con un fichero que no es el tuyo es como raro, como el fichero de la demo. FineFile, Emax... Me voy a cargar aquí. Esta es mi agenda, ¿vale? Aquí tengo todo. Todo lo que pueda acontecer. Grabación de vídeo, reunión con no sé quién, con el ayuntamiento, hablar con... Tal. Entonces, normalmente me vengo... Hay tareas que ya tengo hechas. De hecho, hay algunas que ya... Preparar las tareas. Me vengo aquí y digo, vamos a ver estas tareas qué tengo que hacer. Entonces, tengo un fichero súper grande que es este mine que sale aquí. Esto es una parte muy de MakeSpace, ¿no? ¿Qué tengo que hacer el año pasado? Pues tenemos revisar la licencia de la planta baja. ¿Quién está etiquetado con esta tarea? Pues Javi, Jai o Javi y Sara. Cuando tenga que preguntarles en la próxima reunión de nuestra junta directiva del MakeSpace, le preguntaré, bueno, vamos a ver qué tipo de cosas tenía hechas o qué tipo de cosas... Vengo aquí y digo, tenía pendientes de hablar con, no sé, Manuel, por ejemplo. Y tengo que hacer estas siete cosas con Manuel. Entonces, a mí me permite, dentro de todo lo que tengo que hacer, pues tener claro con quién tengo que hablar, qué cosas hay pendientes y actualizar un poco el estado. ¿Qué más cosas? Aquí, si veis el fichero, cuando decía antes lo de tener muchos ficheros, vamos a ver, vamos a hacer un ciclado rápido. Yo tengo, bueno, hay una, mi visión es como por años, ¿vale? Tengo mi año, dentro de ahí tengo proyectos, contabilidad, no sé qué, transición, las charlas, innovación, cosas que he ido haciendo el año pasado y dentro de ahí, pues tengo las cuentas, veis que tengo cosas de convenios, todo, lo voy un poco guardando todo en el mismo, en el mismo contenedor, lo reviso, voy viendo, o sea, hay muchas veces que lo tienes en la cabeza, o sea, no te lo puedes quitar, lo apuntas aquí y por lo menos te lo quito de encima. Luego, hay otra parte, por ejemplo, que guardo que es, bueno, esto es de este año, que hay como mil millones de cosas, aquí tengo cosas del propio Org Mode, cosas que me gustaría en algún día hacer, esto es friquísimo, la parte del Org Sync, tengo la gestión de contactos, se puede guardar backup en la gestión de Note, sí, cómo se puede sincronizar el calendario, pensar en sincronizar la tarea, si tiene modo, hay un modo que se llama Deft, no sé si os suena, os va a gustar mucho, Deft es un modo que se carga, se carga tal que así, Deft, ha cargado cero porque no tengo el directorio, bueno, entre las variables de Deft está cuál es el directorio donde apuntas, lo ideal es que si tienes un directorio donde tienes Org Mode, lo apuntas ahí, o suena una aplicación de Notational Velocity, no, bueno, la gracia de Deft tendría que mirar cómo se, puedo hacer, luego lo podéis mirar, Deft básicamente, tú entras en el buffer de Deft y buscas cualquier cosa, Manuel, pum, y te saca todas las filas de todos tus ficheros que coincidan en Org Mode que coincidan en texto con lo que estás buscando, es decir, si tienes toda tu información grabada en Org Mode y vas grabando tus ficheros, te permite meter datos y desde el mismo sitio recuperarlos, quiero añadir esto, pum, 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 ah, está en este fichero, mete la línea de abajo, guarda, y ya está, entonces esto, si tiene muchos ficheros, veis, estupendo, hay otra aplicación que se llama Jojimbo, que también es conocida de Mac, que hace básicamente lo mismo, va guardando ficheros y entonces tú vas buscando y esto es súper, súper cómodo, como os digo, lo acabo de reinstalar y ha funcionado de milagrín, así que no lo tengo ahora mismo configurado, pero también porque, como os digo, uso solo un fichero, o sea, uso el fichero este main, le tengo un poco de todo, automatizar la entrada, integración de no sé qué, hacer un template, ah, no hemos hablado de Remember Mode, Remember Mode o Org Capture te permite haciendo Control-CC, sacar aquí un, plantillas, y yo puedo tener una plantilla para tareas, puedo tener una plantilla para, yo aquí como he apuntado, hacer un template para el título y la synopsis de un capítulo de Lara Maker, bueno, pues Lara Maker es un podcast que hago, que entrevisto a makers y entonces a mí lo que me interesa es saber, ¿qué tengo que poner en el texto? Pues mi idea era hacer un template de Remember Mode que le pusiera Control-CC y me dijera, ¿cuál es el capítulo? Este, este, y que rellenara la plantilla y así lo tuviera guardado, ya que estamos con Lara Maker que es como la parte como más visible, bueno, y luego tengo aquí una cosa que es como muy rara que es como Trendspotting, ¿qué tipo de tendencias voy encontrando? Las apunta aquí en un fichero para ver si es verdad o no, no sé qué tengo puesto de hecho, por compartir, pero, a ver si me deja Qaboard, bueno, automatización, plantillas, cómo va funcionando, si buscamos por ejemplo Laura Maker, vale, pues documentación, aquí tengo por ejemplo entrevistas, aquí me gustaría entrevistar, hablar con no sé quién, hablar con este, entonces me voy programando esto, esto lo tengo planificado para el día 18, tengo que hablar con no sé quién, qué temas, qué se puede hacer, bueno, un poco, y como digo, aquí hay pues de todo, de todo tipo de cosas, entonces yo básicamente lo que voy haciendo es que tengo como la visión por proyecto, dentro del proyecto voy añadiendo como las tareas y luego cuando me toca trabajar en algo concreto pues voy y le doy, si tengo la agenda hay cosas atrasadas, hay algunas que, hay algunas que están hechas también, darme de baja en Vodafone, lo tengo apuntado por mañana, ¿no? pues lo tienes ahí apuntado, es una cosa típica para no olvidarte, gestor de tareas, o sea, es prácticamente eso, voy por aquí navegando a un dashboard y no sé qué, bueno, pues esto que tengo que ir haciendo, básicamente para no, sí, todo un archivo, sí, sí, hay cosas que archivo, hay cosas que archivo en general, pero sí, sobre todo cuando voy cerrando años para decir, oye, ¿qué he hecho este proyecto? entonces tener ahí toda la información me resulta bastante útil, luego, o sea, lo ideal, si queréis ver como el workflow ideal, es como, alguien me decía, hoy no, yo primero me pongo en el día, o sea, como workflow típico de getting things done, ¿no? Llegas ahí, te sientas, lo primero que haces, mires tu agenda para el día, de todo lo que tienes que hacer ese día, eliges tres tareas, empiezas por las tres más complicadas, ahí como, y una vez que has acabado, como las anotas justo el momento en el que has acabado de hacer las cosas, yo normalmente lo utilizo de forma más dispersa, o sea, en el sentido que es como más un recordatorio que como la agenda del día, vale, pero sí que me apunto follow-ups, de estaba aquí, me he encontrado con no sé quién y tengo que decirle, lo tengo aquí apuntado, luego también la parte de, esto es como, no sé qué ha pasado en Londres, me han dicho, me acabo de enterar de lo de Londres, pues yo me acabo de enterar cuando, para la parte de, de, añadir, añadir información, esto es como ya, como mega friquismo, pero lo encontré a alguien y me gusta mucho, normalmente los ficheros Ormode, os he dicho, lo tengo en Dropbox, Dropbox sabe que los ficheros Org son ficheros de texto, y puedo leer los ficheros de texto con normalidad, entonces hay muchas veces que desde el propio Dropbox entro, miro cualquier cosa, pero cuando voy a añadir tareas es un poco más, más complicado, entonces lo que tengo hecho, no sé si a alguno le suena, a ver, tengo aquí reflector, un momentito, digo, pues ya acabar de ver lo último y que no se echen porque creo que, no, no lo tengo, si no, Gabi, nos van a, bueno, hay una, reflector, hay una aplicación que se llama reflector, si os lo puedo reflector, dos, bueno, no sé si me va a dar tiempo, pero bueno, no sé si alguno, a lo mejor es un caso de uso que no sea, alguien tiene iPhone, sí, digo, por contarlo, digo, si no hay nadie que le, si no hay nadie que lo tenga, bueno, puede valer como estrategia general, hay un, hay un fichero que se llama, o sea, hay una aplicación que se llama Draft, que es como para, es una aplicación muy rara, porque es una aplicación para escribir borradores, y trabaja en modo texto, y básicamente, una vez que se ha sacado el borrador, al, si vuelves a entrar a la aplicación, un minuto después, ya no está, entonces como para, ay, tengo que apuntarme, no sé qué, pues, 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 la parte interesante de la aplicación, es que la aplicación te permite integrar con un montón de cosas, es decir, yo no quiero este fichero y lo quiero guardar en Dropbox, yo no quiero este, este texto que estoy escribiendo y quiero que sea un correo, y entonces tienes una plantilla en la que la primera línea del correo, o sea, la primera línea de tu texto, se debe usar bien y la siguiente es el texto. Bueno, pues a alguien se le ocurrió indagar un poco más y el draft tiene un sistema de macros que lo que te permite es decir, cógeme este texto y lo que vas a hacer con este texto es que la primera línea vas a escribir de delante asterisco, todo, espacio y el nombre del texto. En la siguiente línea me vas a coger el resto del texto y me lo vas a, me lo vas a incorporar. Y ahora, lo que vas a hacer es que me vas a hacer append en un fichero que está en mobile.org y luego yo lo que hago es que cojo las tareas que me voy a añadir durante el día y me las llevo al proyecto que corresponde. Digo, ah, mira esto. Bueno, también un poco por filtrarlo, porque si no, entonces el fichero este de mobile.org lo que te permite es como ir añadiendo todo lo que sea, coger el fichero y añadirlo por el medio que sea, estupendo. Podéis usar if this then that, que if this then that por ejemplo también tiene un modo de añadir líneas a un fichero en Dropbox. Todo eso, todo lo que sea añadir cosas al final, no hay problema. en un fichero de texto plano. Hay una aplicación que se llama mobile.org lo que pasa es que yo por más que lo he intentado varias veces, debo decirlo, pero es que es que es muy fea. O sea, implementación en IOS, vamos a ver si mobile.org ese es el sitio web, cuál era, mobile.org .gidshot.io No. Bueno, esta es la aplicación que utilice el mismo unicornio mágico este. Este es el logotipo que mola más a mí, genera muchas preguntas. Pero, digo que es verdad, la gente te pregunta, puedes utilizar Dropbox o puedes utilizar WebDub para editarlo, tiene el modo funcionando, tiene muy claro los distintos estados, te permite hacer un montón de cosas, pero yo por más que la pruebo a usar, o sea, tengo, de esto, decía antes de lo que habíamos hablado de gestores de tareas, que he probado todos los gestores de tareas y creo que hay pocos que sean tan feos como la interfaz del pobre mobile.org. O sea, no ayuda a encontrar no ayuda a encontrar las cosas. O sea, es como le falta un... esto es así, está la aplicación, pan, ahí como... así se ve. O sea, lo veo como un rollo, esto... es como... guau, ¿no? Sí, sí, no sé, sé que ha ido viniendo, hay de hecho alternativas, yo de vez en cuando no pierdo la esperanza. O sea, yo es que siempre la vi la aplicación como en plan, he ido al típico curso de fin de semana de programa de tu propia app en tres días, se me ha ocurrido esto de los modes y ahí la he dejado. que luego yo solo digo, por lo menos en la parte interfaz, a nivel de ficheros va guay y de hecho hay un montón de aplicaciones de terceros que lo que hacen es basarse en la interfaz de exportación de ficheros de Mobile ORG. Es decir, que te piden que configures este fichero porque cuando tú generas el fichero ya te vienen como con timestamp, ya te vienen como con una serie de propiedades. Yo no sé dónde... A ver... Control... si busco Mobile ORG Mobile Directory vale, voy a abrirlo un momento. ¿El qué? Hola, Frank. Bueno, este es el fichero que me estaría generando para las agendas. Aquí me sale la lista de Mobile ORG. A ver, ¿tengo alguno de hoy? ¿Esto del 23 de marzo? Sí, ¿no? Entonces, si me voy aquí al fichero de demo, que es el de Mobile, vamos a ver si me deja ver. Básicamente es el mismo fichero que teníamos antes y no sé por qué no me está sacando ahora las propiedades. Pero vamos, que al final este fichero hay algunos programas que se lo cogen tal cual, ¿vale? De Mobile ORG. Entonces, la parte de interfaz está súper currada y está muy apañada. La parte de la interfaz gráfica sería lo ideal. Yo voy probando aplicaciones entre... si Adolfo... a ver dónde está Adolfo. Bueno, pues no sé, yo creo que es momento de parar. Espero que se haya gustado. Espero que he visto que al final esto se puede utilizar... Yo he ido mucho tiempo entre ideas y venidas. O sea, en el sentido de ay, me ha salido una nueva aplicación entre ellos, bueno, o sea... y al final acaba volviendo porque es fácil, acaba volviendo porque es sencillo. Una vez que lo tienes claro que es asterisco, que el to-do, que no sé qué, no tienes el problema de ay, si se me cuelga, ay, si se cae en la nube, ay, si no sé qué, si la está atrasado a las seis puñetas. Tienes la ventaja de que es legible años después. Yo creo que también... Gracias.